El segundo año de gobierno me ha consolidado como un gobernante comprometido con las causas más sentidas. Al principio de la administración siempre tuve muy claro y fui muy claro en decir que habríamos de convertir a Córdoba en la número uno. La única posibilidad que existe para que eso suceda es llevando a quienes más han esperado, a quienes menos han tenido todo aquello por lo que han esperado y por lo que han tenido que verse en condiciones de marginación. A mi segundo año de gobierno nada, nada me llena más el corazón y mi desempeño público que haberle correspondido a ese sector de la sociedad. Córdoba hoy se enmarca como una de las ciudades más progresistas nuevamente del país, no sólo de Veracruz, no sólo del sureste. Córdoba se está distinguiendo por su progreso verdaderamente siempre vanguardista. En Córdoba se vive y se progresa de manera real y esto es lo que hace que al segundo año de gobierno consolide mi visión de gobierno, consolide mis compromisos hacia quienes más necesitan hacia quienes menos tienen y siendo esta la filosofía con la que se gobierna, evidentemente los resultados hablan por sí solos. Hemos logrado acuerdos que siempre fue una de nuestras filosofías y hoy a dos años, atendiendo puntualmente a la pregunta, consolido mi visión de que todo es a través de acuerdos, todo es a través del diálogo, todo es a través de actuar siempre basándome en dos pilares esenciales, la razón y la fe, el talento y el corazón. Indiscutiblemente el llegar con agua para todos los cordobeses debe ser sin duda la acción más importante que esta administración pueda legar al pueblo al que se debe, al pueblo al que gracias a su voto nos hizo llegar a este privilegiado encargo. Entonces sin temor a equivocarme el proyecto de agua para todos hoy por hoy es la acción más importante que esta administración puede tener. Haber cerrado el basurero conocido como 20 de noviembre es sin temor a equivocarme uno de los testimonios más fuertes que este gobierno ha dado al pueblo de Córdoba en general, a Veracruz y a todos aquellos que conocían el diario Acontecer de nuestra ciudad. Desde que Córdoba existe hasta el 30 de enero del 2009, este año, Córdoba había depositado sus desechos sólidos de todos tipos de manera verdaderamente inadecuada, en donde hay muchas etapas en la historia de Córdoba. Pero bueno, finalmente el día 30 de enero se clausura de manera definitiva el basurero de 20 de noviembre. Hoy, día 9 de diciembre del 2009, coincidentemente, prácticamente se termina el saneamiento del sitio. Un sitio que creaba una fauna nociva, un sitio que deterioraba por completo el medio ambiente al ir sus lixiviados al subsuelo, dañando con esto los mantos freáticos. Y qué decir de todo lo que era el cultivo que en la zona del 20 de noviembre, Tapia, Tapiche Viejo, Zacatepec, toda esta gran región de Córdoba, de manera visual se podía apreciar el deterioro de las condiciones del ecosistema, amén de lo mucho que no vemos que sucede hacia el subsuelo. Esta obra, evidentemente, conlleva a que la aeropista tenga otras condiciones de operación. En salud, ¿quién no recuerda un Córdoba con altos índices de dengue? ¿Quién no recuerda un Córdoba con altos índices de gripe? O lo que se conoce como influencia estacional. Esa era Córdoba. En Córdoba vivíamos con la premura del dengue. En Córdoba vivíamos con el problema de flujo nasal o gripa, gripe como le quieran llamar. Esta administración desde el primer día que llega y el primero de enero del 2009 lo consolida. Hace una campaña, evidentemente todo esto requiere recursos económicos y materiales muy fuerte y nos toma a los cordobeses el problema tan crítico de la influencia humana totalmente protegidos, totalmente blindados. ¿Qué pasa? Que todo lo que se hacía para beneficiar el sector salud en cuanto al dengue de manera totalmente providencial favorece las condiciones de fortaleza de evidentemente tener una inmunología al virus y hace que en Córdoba no haya crisis en cuanto a la salud. Y en el tema de la educación logramos que esta ciudad con la infraestructura educativa que hemos hecho inversiones sin precedentes tenga las condiciones más progresistas de Veracruz. En ninguna ciudad existen las condiciones de infraestructura que hoy existen en Córdoba. En ninguna ciudad existe un programa de alfabetización como el que hoy existe en Córdoba. Con lo cual al final de nuestro encargo habremos de haber alfabetizado a todas aquellas personas que así como ha habido quienes han tenido que vivir 100 años sin agua y que hoy eso ya es historia, también así hay quienes han vivido 60, 70, 50, 40, 30, 20 años sin saber lo que es leer, saber lo que es escribir, saber lo que es sumar, restar, dividir, multiplicar. Hoy eso en Córdoba también está fuera de contexto. El lograr la instalación del relleno sanitario en este 2010, ese es un sueño que habremos de luchar fuertemente porque se haga realidad. Ha sido del conocimiento público que como administración encargada no queremos abordar temas sin haber concluido otros temas. El distribuidor vial de dos caminos es un reto alcanzado. Esto lo cito porque hoy ya no lo son, pero estamos hablando de horas de hace unos días para acá para que ya en este momento sean retos superados. Terminar el proyecto de Agua para Todos con el cual hoy por hoy se levanta una bandera blanca que es aquel proyecto que habrá de dignificar la vida de los 20 mil habitantes cordobeses que aún carecen de este vital líquido. En donde además de nueve comunidades cordobesas que seguramente ustedes conocen ampliamente, estaremos incluyendo a dos comunidades de Amatlán hasta este momento que es Cañada Blanca y Cruz de los Naran, del primer parque tecnológico que habrá de haber en el sureste de esta gran nación. Córdoba ha sido confirmada como la sede del primer parque tecnológico gracias a que la intervención del municipio hace posible que Córdoba sea la número uno en cuanto al desarrollo económico, en cuanto de tecnología. Se está haciendo una inversión histórica, única y sin precedentes en Córdoba de la municipalidad para aportar cuatro millones de pesos para la construcción de la primera gran clínica, del primer gran espacio en cuanto a salud para neonatos. Con esto estaremos salvando de la mano del gobernador Fidel Herrera Beltrán, a quien Córdoba le deberá y tendrá seguramente el reconocimiento eterno por ser el gran benefactor de los cordobeses. De la mano del gobernador Fidel Herrera Beltrán, en cuanto a la inversión que él está haciendo en el hospital regional Yanga de Córdoba, Córdoba municipio se suma y creamos el primer gran espacio para atender a los neonatos. Esto, sin temor a equivocarme, habrá de repercutir en beneficio generacional, puesto que en Córdoba dejará de haber niños que al nacer les faltó oxígeno, que al nacer tuvieron una discapacidad. Todos quienes somos padres de familia sabemos que nada en nuestra vida, nada vale lo que valen nuestros hijos.